Listo, a ver, a continuación vamos a desarrollar la práctica número 8 de este sepo invierno ciclo 2-2024 ya con el tema de fracciones algebraicas, ecuaciones e inequaciones a ver, rápidamente vamos al ejercicio 1 que me dice lo siguiente si una de las raíces de la ecuación es x igual a menos 2, entonces colocamos acá x igual a menos 2, indique el producto de todas sus raíces, eso es lo que me está enviando entonces como una raíz es x igual a menos 2, entonces eso yo lo voy a reemplazar acá en la ecuación para calcular cuánto vale m, estamos de acuerdo, entonces por acá donde veas x colocas menos 2, estamos de acuerdo, listo, ahí está menos 4 por menos 2 al cubo más m por menos 2, más 9 menos m igual a 0 menos 2 a la quinta sería menos 32, menos 2 al cubo es menos 8 con más 4, más 32 menos 2m, más 9 menos m, igual a que a 0, bueno que matanza, más 32 con menos 32 se va ahora el menos 2 con el menos m es menos 3m, pasa al otro lado sumando te queda 3m estamos de acuerdo, y listo, cuánto vale m, m vale 3, ah ya profe, entonces si m vale 3 yo ya tengo la ecuación, mira fíjate por acá la ecuación de grado 5 sería en este caso x a la quinta menos 4x al cubo más, en este caso sería 3x, chicos cuánto sería acá a ver, acá ya no sería 9 menos m, sino sería 9 menos 3, lo que resulta a 6, ¿no? 9 menos 3 sería 6 igual a que a 0, entonces acá, por lo tanto, me está pidiendo el producto de todas sus raíces o sea, x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 y por x sub 5, ¿no? y eso cómo se calcula, menos el término independiente o simplemente así, mira, menos 1 elevado a la n por el término independiente, ¿quién es el término independiente? en este caso 6, ¿no? que vendría a ser esto, sobre, sobre el coeficiente principal, ¿y quién es el coeficiente principal de esta ecuación? 1, profe, ¿y eso cuánto es? ¿quién es n? n viene a ser el grado de la ecuación en este caso es de grado 5, ¿ya? o sea, sería menos 1 elevado a la quinta por 6 ¿y eso cuánto es? menos 6, ¿no? y esa vendría a ser la respuesta al primer ejercicio, ¿no? aplicando el teorema cargánico, ¿no, chicos? ¡ah, ya, profe! ahora, mira, también pudiste haber, bueno, sin esta fórmula también lo pudiste haber hecho, ¿no? ¿cómo así, profesor? pero para eso la ecuación tiene que estar completa, ¿no? de la siguiente manera, ax a la quinta más bx a la cuarta más cx al cubo más bx al cuadrado más ex y más f, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, 0, ahí está, ¿no? es una ecuación de grado 5, ¿no? por ejemplo, para calcular el producto de raíces de esta ecuación de grado 5 simplemente es así o bueno, la suma, mira, ¿no? x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 es igual a menos b sobre a, ¿no? luego, la suma de productos binarios, o sea, combinados de 2 en 2, ¿no? de 2 en 2 será c entre a luego de 3 en 3 será menos b entre a y de 4 en 4 será de e menos, no, más e entre a, ¿no? y por último, el producto de todas las raíces que es x sub 1 por x sub 2 por x sub 3 por x sub 4 por x sub 5 será menos f sobre a, ¿no? ¿cómo así, profesor? no sabe los signos, de esta manera, mira para la suma será menos, ¿no? para el siguiente será más, para el siguiente será menos, para el siguiente será más y para el último será menos, ¿no? o sea, de esta manera, ¿no? menos, más, menos, más, menos, ¿no? por eso el último será menos f entre a, o sea, menos 6 sobre el coeficiente principal ¿y eso cuánto es? menos 6, que es lo mismo que te está haciendo acá, ¿no? ¿estamos de acuerdo? listo, chicos entonces, ahí está, ¿no? aclarando un poquito de cómo sale lo que es la aplicación del teorema cardano, ¿ya? listo, chicos, con eso finalizamos al primer ejercicio de esta práctica, ¿no? no se olviden suscribirse, chicos, ¿ah? no se olviden suscribirse y compartir, ¿no? a ver, ejercicio número 2, ¿ya? solución a este ejercicio solución dice acá, que tiene, eh, a ver, esta ecuación de grado 3 admite una raíz simple y una raíz doble ¿no? entonces, por acá diré lo siguiente, ¿ya? sean, sean las raíces, ¿no? sean las raíces raíces, ¿no? entonces, mira por acá una raíz simple significa que se repite una sola vez o sea, A y una raíz doble que se repite dos veces, ¿no? vamos a poner BB, ¿no? que se repite dos veces, ¿estamos de acuerdo? listo, ahora mira por acá recuerda que es una ecuación de grado 3 entonces, por lo tanto, yo puedo calcular por el teorema de cardano la suma raíces, ¿no? que vendría a ser A más B más B o sea, A más 2B y esto aquí es igual a la suma a esto de acá, menos, menos, algo así, ¿no? menos, menos M más 1 sobre 1, ¿no? que es el coeficiente principal menos por menos, más M más 1 entre 1, ¿cuánto es? M más 1 ¿estamos de acuerdo? listo, chicos, ahí está ahora calculamos la suma del producto binario ¿no? ¿cuál es la suma del producto binario, profesor? observa acá la suma del producto binario sería A por B más A por B más B por B que es B cuadrado ¿eso qué es igual? sería igual a lo siguiente, ¿no? sería igual a M más 1 entre 1, ¿sí? o sea, M más 1 lo que significa que sería 2AB ya que se repite dos veces más B cuadrado igual a que AM más 1, ¿no? listo, por otro lado tenemos el producto de raíces que vendría a ser A por B por B B por B sería B cuadrado, ¿no? diferente nomás, ¿ya? A por B cuadrado y esto aquí es igual a menos menos 1 sobre 1 menos por menos más te queda 1, ¿no? listo, chicos ojo ojo, entonces tenemos que calcular esas raíces a partir de esta mira, fíjate por acá quiero que te concentres acá ¿sí? concéntrate ahí, a ver ecuación 1 vamos a llamarle a este a ver, a ver, a ver ecuación 2 ¿sí? y ecuación 3 ¿te parece? ecuación number 3 listo, mira ecuación 1 y ecuación 2 son iguales entonces por acá lo trabajas ¿sí? entonces por acá dirás que A más 2B es igual a 2A cuadrado perdón, 2A por B más B cuadrado ¿estamos de acuerdo o no? ya que son iguales, ¿no? M más 1, M más 1 entonces lo puedo igualar ¿sí? pasa restando el 2AB ¿sí? pasa restando 2AB y acá te queda simplemente B cuadrado menos 2B ¿no? factorizas el A que te va a quedar 1 menos 2B y eso aquí es igual a B cuadrado menos 2B ¿no? pasa dividiendo lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? entonces acá te va a quedar B cuadrado menos 2B sobre 1 menos 2B ¿no? pero ¿quién es A chicos? ¿qué es A? A lo puedes desplejar acá, ¿no? A vale 1 sobre B cuadrado ¿no? entonces por acá dirás lo siguiente ¿sí? por acá dirás lo siguiente que 1 sobre B cuadrado es igual ¿a qué? a ver, ¿a qué es igual? es igual a B cuadrado menos 2B sobre 1 menos 2B ¿no? bueno, operando eso de ahí ¿no? operando eso de ahí te va a salir que B vale menos 1 y B vale 1 ¿estamos de acuerdo? listo chicos entonces si yo tengo el valor de B ya tengo el valor de A ¿a cuánto vale? A reemplaza acá nomás ya sea positivo o negativo A siempre va a salir 1, ¿no? o sea A por menos 1 al cuadrado ¿cuánto es? 1, ¿no? si A fuese 1 si A fuese 1 sigue siendo 1 mira, te das cuenta A vale 1 en ambos casos o sea, para B menos 1 y para B igual a 1 ¿no? listo chicos entonces ya tengo el valor de A y tengo el valor de B ahora calculo el valor de M mira por acá ¿sí? por acá calculamos M ¿dónde? en esta ecuación acá fíjate ahí en 1 ¿sí? en 1 ¿qué pasa si B es igual a menos 1? si B es menos 1 entonces acá te va a quedar lo siguiente ¿no? y A es igual a 1 obviamente, ¿no? ya que A toma un único valor entonces sería 1 más 2 por menos 1 igual a M más 1 de arranque se va más 1 con menos 1 entonces ¿cuánto vale M? M a ver por acá M vale menos 2 si M vale menos 2 entonces doy respuesta a lo que me piden, ¿no? entonces por lo tanto dirás por lo tanto ¿sí? dirás a ver M elevado a la M más 1 o sea menos 2 elevado a la menos 2 más 1 eso es igual a menos 2 elevado a la menos 1 lo que es igual a menos 1 sobre 2 y justamente esa sería la respuesta, ¿no? en este caso he probado para el caso escucha bien he probado para el caso B menos 1 B menos 1 y A1 ¿no? ahora a ti te tocaría probar, ¿no? que sería tarea para ti para B1 y A1 te vas a dar cuenta que no va a dar, ¿ya? si no me equivoco te sale 8 pero, ¿ya? te sale 8 algo así te sale a ver vamos a jalar un poquito creo que se pasó acá vamos a jalar un poquito ¿ya? listo chicos ahí está la solución ¿no? entonces ya sabes prueba con B1 y A1 te vas a dar cuenta que no va a salir en las alternativas ¿ya? bueno chicos esa sería la solución ojo no vale tan clara no vale decir a raíz simple 1 o raíz doble 1 no chicos yo no recomiendo que este tantees ¿no? simplemente resuelvas chicos ¿ya? resuelve siempre recomiendo que resuelvas porque eso te va a servir cuando lleves el curso de cálculo ¿no? en la universidad porque en la universidad pues el profesor no te va a decir tantea ¿no? en cálculo en derivadas integrales no vas a no vas a tantear hay valores ¿no? y tiene que decir tu álgebra ¿no? tu álgebra bueno chicos cuando se damos por finalizado el ejercicio número 2 a ver ejercicio número 3 solución por acá a ver solución a ver ¿qué podemos hacer acá? le damos el texto ¿ya? me dice lo siguiente acá sea la ecuación ¿no? toda esta ecuación nos está dando donde la suma de raíces eso es importante suma de raíces y la suma de soluciones son 38 entonces por acá suma de raíces la suma de raíces vendría a ser m multiplicado por la cantidad de veces que se repite ¿no? o sea sería m por m m cuadrado ¿no? más n por n n cuadrado esas son las raíces ¿ya? más p por p ¿cuánto sería? p cuadrado ¿no? esa es la cantidad de raíces que hay ¿no? ¿cuánto suma esas tres raíces dice? 30 ¿no? 30 listo y por otro lado dice que la suma de soluciones las soluciones son estas de acá ¿sí? solamente es hacia ahí ¿ya? o sea m más n más p igual a que a 8 esas vendría a ser las soluciones ¿no? las soluciones es esa ecuación ¿ya? listo chicos y luego dice determina la suma de los productos binarios de sus soluciones entonces acá lo que me están pidiendo es lo siguiente piden m por n más m por p más n por p eso me están pidiendo ¿ya? entonces mira por acá fíjate por acá ¿ya? dices por acá lo siguiente a ver este no sé si te acuerdas a ver productos notables o hago lo siguiente ¿no? a ver m más n más p igual a que a 8 ¿no? esto de acá vamos a elevar ambos miembros al cuadrado ¿te parece o no? ambos miembros al cuadrado y listo desarrolla a ver en el lado izquierdo tu producto notable tendría que ser m cuadrado más n cuadrado más p cuadrado más dos veces el producto binario ¿no? que vendría a ser m por n más m por p más n por p y eso aquí es igual a 64 ¿no? listo chicos pero mira qué casualidad esto lo conoces ¿estamos de acuerdo? eso cuánto vale 30 ¿no? entonces eso colocas por acá 30 más 2 por t ¿no? porque eso es todo lo que me están pidiendo ¿sí? todo esto de acá es t ¿ya? listo chicos y eso que es igual a 64 a ver pasa restando 2 t sería 34 ¿no? listo por lo tanto por lo tanto ¿cuánto vale t lo que me están pidiendo? t sería 17 y esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 3 a ver ejercicio número 4 solución por acá ¿no? solución a ver ¿qué hacemos acá? dice a y b son raíces a la ecuación ¿no? x al cubo más 3x más 1 ¿no? me pide calcular el valor entonces antes de resolver primero vamos a un poquito desarrollar lo que me están pidiendo ¿ya? ¿cuál es el mínimo como un múltiplo de bc a c y a b vendría a ser a bc ¿no? a bc ahora ese a bc lo multiplicas por a cubo y lo divides entre bc o sea me refiero a esto a cubo por a bc a bc sobre bc ¿no? y así en cada uno bc con bc se va a cubo por a a la cuarta ¿no? listo más lo mismo acá será a bc por b cubo entre a c ¿cuánto te va a quedar? b a la cuarta ¿no? más a bc por c cubo entre a b ¿cuánto te va a quedar? c a la cuarta ¿no? listo chicos entonces lo que me están pidiendo es la suma de potencias de raíces a la cuarta sobre el producto de raíces ¿no? entonces acá puedes aplicar también lo que es el teorema de Budán ¿no? podríamos aplicar el teorema Budán para poder calcular cuánto vale la suma de raíces elevado a la cuarta ¿estamos de acuerdo? el producto si lo podemos desarrollar ¿no? entonces por acá dirás lo siguiente como dices acá como a coma b y c son raíces entonces yo puedo determinar lo siguiente ¿ya? la suma y todo eso ¿no? la suma de raíces entonces por el teorema de Cardano yo digo lo siguiente ¿no? esta ecuación lo completamos por acá ¿ya? x al cubo más 0x al cuadrado más 3x más 1 igual a 0 ¿no? completando el término faltante ¿ya? entonces por acá voy a determinar primero la suma de raíces de la ecuación que vendría a ser a más b más c a más b más c la suma de raíces menos b sobre a o sea menos 0 entre 1 ¿cuánto es? 0 ¿no? listo ¿qué más? a ver la suma del producto binario ¿cómo es la suma del producto binario? o sea de dos centros a b más a c más b c y eso que es igual será pues c entre a o sea 3 entre 1 ¿cuánto es? 3 ¿estamos de acuerdo? listo ahí está ¿qué más profesor? ¿qué más? el producto de raíces también lo podemos determinar ¿no? que sería menos d entre a ¿no? o sea a por b por c te quedaría menos 1 entre 1 ¿y eso cuánto es? menos 1 ¿no? y esas tres cositas podemos estar de la ecuación que no están dando ¿ya? entonces para resolver este voy a valerme de lo que es un poquito de productos notables ¿ya? todo esto acá ¿no? productos notables me voy a valer un poquito de eso ¿ya? entonces ¿cómo así profesor? mira por acá entonces dirás acá lo siguiente ¿ya? dirás si a más b más c es igual a cero entonces se verifica esto de acá productos notables no olvidar ¿ya? entonces dirás acá que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado es igual a menos dos veces la suma del producto binario ¿pero cuánto vale eso para mí por dato? o bueno por lo que yo acabo de encontrar ¿cuánto vale? tres ¿no? en pocas palabras dirás a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado ¿qué es igual? a menos seis ¿no? y por otro lado a la cuarta ¿no? más b a la cuarta más c a la cuarta es igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado todo eso al cuadrado o sea menos seis al cuadrado sobre ¿sobre cuánto? sobre dos ¿no? y eso aquí es igual a dieciocho ¿no? menos seis al cuadrado es treinta y seis entre dos y siete ¿listo? por ende ya puedo dar respuesta a mi ejercicio ¿no? dirás acá lo siguiente es igual ¿ya? es igual ¿cuánto vale a la cuarta más b a la cuarta más b a la cuarta dieciocho dividido entre qué? entre el producto que vale menos uno ¿y eso cuánto es? menos dieciocho y eso vendría a ser la respuesta a nuestro ejercicio número cuatro ¿no? resolviendo con productos notables también lo puedes hacer con Buda no hay problema a ver ejercicio número cinco ¿ya? entonces me están dando las raíces de esta ecuación que es r1 r2 r3 y r4 ¿no? allá profe ¿qué hago con eso entonces? veamos pues ¿no? me están dando toda la ecuación tengo el término independiente y el coeficiente principal entonces yo puedo determinar lo siguiente por acá solución ¿ya? o puedo decir lo siguiente ¿no? que el producto de raíces o sea r1 por r2 por r3 por r4 aquí es igual término independiente sobre coeficiente principal ¿sí? o sea cinco cuartos ¿no? menos más menos más lo que corresponde a casi uno positivo ¿no? entonces yo no lo pongo porque se sobreentiende ¿ya? entonces tengo ese dato y por otro lado también tengo esto de acá ¿sí? listo así ya no lo escribo y no me lo dejo ¿sí? entonces lo que voy a hacer para calcular r4 es lo siguiente ¿qué te parece si digo lo siguiente? calculamos por este ladito la media aritmética de estos números ¿qué te parece si calculo la media aritmética de todos estos números? veamos sería pues r1 r1 sobre 2 r1 sobre 2 más r2 sobre 4 más r3 sobre 5 más r4 sobre 8 ¿sí? estamos calculando la media aritmética ah ya profe es la suma sobre la cantidad de elementos que se está considerando en este caso son 4 ¿no? entonces sobre 4 pero una pregunta chicos esta es la media aritmética ¿sí? media aritmética profe y eso aquí es igual todo eso que está arriba ¿cuánto vale? 1 ¿no? sería un cuarto ¿estamos de acuerdo? ahora mira por acá otro por acá ¿qué te parece si calculamos la media geométrica de estos mismos números? mira por acá la media geométrica vendría a ser como son 4 elementos esto será raíz cuarta ¿estamos de acuerdo? pues por acá será raíz cuarta ¿de qué? a ver sería de R sub 1 sobre 2 por R sub 2 sobre 4 por R sub 3 sobre 5 por R sub 4 sobre 8 ¿estamos de acuerdo? listo perfecto profesor pero 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 chicos esto tú lo puedes acomodar así media geométrica es igual ¿sí? de esta manera ¿no? observa ¿no? lo del numerador se multiplica pues no eso es obvio ¿sí? lo del numerador se multiplica ¿sí? listo a ver a ver lo del numerador se multiplica ¿no? te va a quedar a ver te estaría quedando R sub 1 por R sub 2 por R sub 3 por R sub 4 sobre 2 por 4 por 5 por 8 pregunta chicos es una pregunta ¿cuánto vale todo esto de acá? ah profesor está acá el producto de raíz es 5 cuartos entonces eso lo reemplazas acá entonces acá dices raíz pero ojo raíz cuarta raíz cuarta raíz cuarta a ver raíz cuarta ¿de qué? de 5 cuartos porque eso es lo que equivale lo que equivale producto sobre 2 por 4 por 5 por 8 ¿estamos de acuerdo? ¿y eso cuánto equivale? pero bueno tú operas todo esto ¿ya? tu fuerte ¿no? eso es un cuarto ¿ya? entonces entonces mira por acá observación o nota por acá ¿ya? nota 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 chicos ¿qué cosa? si la media geométrica anota eso por acá si la media aritmética es igual a la media geométrica por ejemplo de dos números si la media aritmética de A y B es igual a la media geométrica de A y B entonces significa que esos números son iguales ¿estamos de acuerdo? o esos elementos son iguales ¿no? si la media aritmética es igual a la media geométrica entonces esos elementos que estoy haciendo la media aritmética y media geométrica son iguales ¿estamos de acuerdo? entonces recuerda que acá estoy trabajando la media aritmética de todos estos elementos solamente estos elementos solamente estoy sacando la media aritmética de estos elementos y la media geométrica entonces mira fíjate acá la media aritmética me salió un cuarto la media geométrica me salió un cuarto entonces eso que significa chicos que significa entonces por acá dirás que la media aritmética es igual a la media geométrica de que elementos? de estos elementos de acá ah ya profe entonces que se concluye entonces que se concluye por acá vamos a poner un asterisco profe entonces se concluye por acá entonces se concluye que r sub 1 sobre 2 es igual a r sub 2 sobre 4 es igual a r sub 3 a ver r sub 3 sobre 5 es igual a r sub 4 sobre 8 y todo eso que es igual a un cuarto entonces como me están pidiendo r sub 4 solamente trabajo eso de ahí por lo tanto dirás r sub 4 entre 8 es igual a un cuarto lo que significa que r sub 4 ¿cuánto vale? 2 esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 5 ejercicio número 6 entonces vamos a resolver eso acá solución por acá ya solución para acá entonces debemos recordar lo siguiente ya entonces para resolver este ejercicio tenemos que recordar esta ley es lógica ya que tenemos acá lo que es la función si y solo si ¿qué cosa dice? a ver p si y solo si si p si y solo si q eso equivale a que a ver vamos a ver por acá eso equivale a que a ver paréntesis negación negación de p o q y paréntesis negación negación de q o p ¿estamos de acuerdo? listo entonces es lo que vamos a utilizar ¿no? en donde esta parte que estás viendo acá va a representar mi p y esta parte va a representar el q ¿estamos de acuerdo? ahí está chicos ¿ya? ahí está ahí está listo entonces chicos aplicando esta ley es lógica vamos a resolver este ejercicio ¿ya? entonces por acá dirás lo siguiente ¿no? entonces por acá dirás lo siguiente voy a volver a copiar el ejercicio por acá dirás x menor a 2 si y solo si 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 y solo si a ver si y solo si x menor a 10 ¿estamos de acuerdo? entonces aplicando ley es lógica esto ¿cómo me quedaría? dice acá negación de p o sea sería la negación de esto acá la negación de eso ¿cuál es? eso vendría a ser x mayor mayor o igual a 2 ¿no? luego dice o x menor a 10 listo luego viene intersección ahora vamos a esta parte ¿si? dice negación de esto la negación de esto sería x mayor o igual a 10 o x menor a 2 ¿no? no estaría quedando así ¿estamos de acuerdo? listo entonces a ver esto lo vamos a poner en intervalos ¿qué te parece? ¿ya? intervalos de esta manera vamos a poner un intervalo cada uno de ellos ¿ya? listo ahí está ¿no? vamos a dibujarlo en la recta lo real ¿ya? infinito negativo infinito positivo lo mismo acá recuerda que es intersección infinito negativo infinito positivo ahora dibujemos acá está el 2 acá está el 10 ¿no? acá está el 2 acá está el 10 veamos por esta parte primero dice mayor o igual a 2 o sea significa que se va hacia la derecha ¿no? ahí está mayor o igual a 2 se va hacia la derecha cerrado ¿sí? cerrado listo ahí está por otro lado el 10 se va hacia la izquierda y es abierto ¿no? bolita abierta ¿ya? bolita abierta listo ahí está listo por este lado ah bueno dice unión acá ¿no? dice unión o sea todo esto acá ¿no? entonces ¿cuál sería la solución ahí? entonces dirás acá que en esta parte la solución a toda esta expresión ¿cuál sería? todos los reales ¿sí? todos los reales excepto ¿qué valor? el 10 ¿no? listo así sería ¿no? en esa parte listo chicos o sea veamos ahora la otra parte ¿sí? veamos la otra parte a ver acá lo mismo a ver 10 es mayor o igual a a mayor o igual a X perdón X es mayor o igual a 10 por lo tanto se va hacia la derecha ¿no? he cerrado esa parte listo ahí está ¿no? ahora esta parte X es menor o igual a 2 eso significa perdón X es menor a 2 es igualdad estricta eso significa que es bolita abierta se va hacia la izquierda ¿ya? entonces la solución en esta parte ¿cuál sería? esta parte ¿no? esa parte ahora tengo que intersectar ¿no? entonces de la intersección dices acá de la intersección de la intersección ¿qué me estaría quedando? intersección o sea intersectando ambos gráficos ¿no? ¿qué me estaría quedando? a ver de la intersección ¿qué me estaría quedando? de la intersección me estaría quedando simplemente esto ¿no? infinito positivo infinito negativo acá está el 2 y acá está el 10 ¿no? interceptando ambos gráficos me va a quedar lo siguiente mira fíjate por acá fíjate por acá ¿sí? ambos abiertos ¿no? abiertos por acá abiertos por acá ¿sí? abiertos esa es la intersección chicos ¿ya? esa es la intersección de ambas gráficas ¿no? interceptando ambas gráficas me va a quedar eso ¿estamos de acuerdo? eso de ahí vendría a ser S ¿estamos de acuerdo? eso vendría a ser S entonces por acá ¿qué cosa vas a decir? entonces dirás que S está entre menos infinito hasta 2 abierto unión del 10 hasta el infinito positivo eso vendría a ser S ¿estamos de acuerdo? pero a mí me piden el complemento ¿no? el complemento ¿no? de la solución S entonces por acá dirás lo siguiente el complemento ¿cuál sería? el complemento vendría a ser este pedacito pero cerrado ya que es abierto entonces el complemento es lo contrario este acá ese es el complemento de la S entonces dirás acá S complemento que es igual cerrado en 2 hasta el 10 cerrado ¿estamos de acuerdo? S vendría a ser S complemento ¿ya? entonces este vendría a ser ínfimo a ver este vendría a ser el ínfimo ínfimo y este de acá vendría a ser el supremo ¿ya? el supremo entonces irás acá por lo tanto por lo tanto dirás el ínfimo más el supremo ¿ya? es igual a 2 más 10 ¿no? ¿y eso cuánto es? 2 y esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 6 a ver ejercicio número 7 y se determina el mayor término independiente que puede tener el polinomio homónico con grado 5 o grado 5 a partir del siguiente gráfico ¿listo? entonces por acá definimos el polinomio P o sea la ecuación del polinomio P por acá dirás lo siguiente X como acá está en el lado positivo del eje X eso significa que es X menos 2 elevado a la cuarta ¿no? profe ¿por qué a la cuarta? porque va a ser de grado 5 cuando es punto de tangencia la gráfica al eje X eso significa que el exponente es par en esa raíz ¿ya? y cuando cruza es impar ¿ya? ah ya profesor entonces acá mira como esta raíz está en el eje negativo de las X entonces eso será X más 1 elevado a la 1 ¿no? ahí está el grado 5 mira 4 más 1 5 ¿te das cuenta? ah ya profe perfecto ya ahora me están pidiendo el término independiente de ese polinomio ¿ya? y se determina el mayor término independiente ya pues chicos término independiente simplemente es P de 0 ¿no? término independiente del polinomio P o de la función P simplemente será P evaluado en 0 ¿si? o sea será 0 menos 2 elevado a la cuarta por 0 más 1 elevado a la 1 chicos ¿eso cuánto es? menos 2 a la cuarta es 16 por 1 será 16 y esa sería la respuesta al ejercicio número 7 ejercicio número 8 a ver veamos por acá dice P de X igual a 0 es una ecuación polinomial donde 3 es una raíz simple entonces por acá solución chicos ¿ya? solución ojo los datos ¿ya? P de X es igual no me dice que es polinomio homónico por lo tanto lo coloco un coeficiente ¿ya? que es K representa el coeficiente principal dice que 3 es una raíz simple o sea X menos 3 simplemente será así ¿no? o sea de grado 1 ¿ok? 2 es una raíz triple o sea X menos 2 elevado al es una raíz triple al cubo ¿no? listo ahí está y 4 que es X menos 4 es una raíz de multiplicidad 5 o sea elevado a la quinta ¿estamos de acuerdo? además por otro lado P de 5 dice que es igual a 108 ¿ya? determine P de 6 sobre 2 a la quinta por 4 al cubo bueno entonces utilizamos este dato chicos mira por acá observa entonces dirás P de 5 donde veas X vas a poner 5 para calcular cuánto vale el coeficiente principal 5 menos 3 2 ¿sí? 5 menos 2 3 al cubo por 5 menos 4 es 1 a la quinta 1 y todo eso ¿cuánto vale? 108 ¿estamos de acuerdo? porque P de 5 vale 108 ¿no? 3 al cubo 27 por 2 54 por 1 54 pasa dividiendo al 108 acá vale 2 entonces 2 por acá dirás entonces el polinomio P de X será 2 veces X menos 3 por X menos 2 al cubo por X menos 4 a la quinta ¿listo? ya tengo ya el polinomio en este caso P de X ¿ya? ahora calculamos P de P de 6 ¿ya? o sea donde vea X voy a poner 6 ¿ya? P de 6 chicos calculamos P de 6 hallamos hallamos P de 6 ¿estamos de acuerdo? P de 6 entonces por acá dirás lo siguiente ¿no? P de 6 donde veas X vas a poner 6 viene a ser 2 por 6 menos 3 sería 3 por 6 menos 2 sería 4 al cubo 4 al cubo por 6 menos 4 sería 2 a la quinta a ver ordenando esto un poquito sería 2 por 3 el 4 recuerda que es 2 a la 2 elevado al cubo 2 por 3 6 sería 2 a la sexta ¿ya? listo y por último por 2 a la quinta a ver bases iguales exponentes se suman entonces acá te va a quedar ¿cuánto? 2 elevado a 6 más 5 sería 11 más este 1 sería 12 ¿no? 2 a la 12 por 3 listo chicos ahí está ahora calculamos lo que nos están pidiendo entonces por lo tanto por lo tanto será pd6 pd6 ¿cuánto vale? ahí por acá pd6 vale 2 a la 12 2 a la 12 por 3 sobre 2 a la quinta por 4 4 al cubo vendría a ser 2 a la sexta eso se entiende o no recuerda que 4 es 2 a la 2 elevado al cubo 2 por 3 sería 6 o sea 2 a la sexta ¿sí? ahí está listo entonces acá nuevamente dices bases iguales exponentes se suman ¿no? en la parte del denominador sería 2 a la 12 por 3 sobre 2 a la 11 ¿no? entonces simplifica 2 a la 11 2 a la 11 profesor ¿qué me queda? 2 por 3 ¿y eso cuánto es? 6 y esa vendría a ser la respuesta al ejercicio número 8 ejercicio número 9 ¿ya? por acá solución ¿no? solución a este ejercicio a ver ¿qué me están pidiendo? me están pidiendo dar la ecuación polinomial si m es la suma de raíces y n representa la suma de soluciones calcule m menos c ¿ya? entonces por acá rápidamente digo lo siguiente por ejemplo por aspa simple eso de ahí ¿cuánto me queda? x menos 1 por x menos 2 ¿no? a ver vamos a probar x menos 1 por x menos 2 ¿no? el siguiente a ver por aspa simple también ¿cuánto sería eso? x menos 2 ¿sí? x menos 2 por x menos 3 ¿no? el que sigue está acá por aspa simple sería x menos 3 por x menos 4 ¿está de acuerdo? y así sucesivamente ¿no? a ver y así sucesivamente ¿ya? puntos extensivos ¿no? y así sucesivamente ¿no? hasta este factor que está acá que vendría a ser a ver x menos 9 por x menos 10 igual a 0 ¿está de acuerdo? listo entonces te puedes dar cuenta acá que se están repitiendo estos factores mira fíjate por acá x menos 2 x menos 2 x menos 3 x menos 3 x menos 4 y así sucesivamente ¿no? se están repitiendo ¿no? entonces por acá diré lo siguiente ¿no? de todo eso puedes ir lo siguiente excepto el primero el primer factor con el último factor no se repiten solamente a partir de la raíz 2 hasta la raíz 9 son los que se repiten ¿ya? entonces lo voy a escribir así a ver x menos 1 por x menos 2 al cuadrado porque se está repitiendo dos veces x menos 3 al cuadrado x menos 4 al cuadrado ¿no? y así sucesivamente ¿no? y así sucesivamente ¿está de acuerdo? hasta llegar a x menos 9 al cuadrado por x menos 10 igual a que a 0 ¿no? ¿está de acuerdo o no? listo entonces por acá decimos lo siguiente raíces ¿si? raíces acá a ver raíces ¿a qué? es igual a ver ¿quiénes son las raíces? igualando cada factor a 0 pues en este caso sería 1 acá sería raíz 2 pero se está repitiendo dos veces así que esta raíz 2 lo pondré dos veces ¿no? ya que está al cuadrado lo mismo lo mismo para el 3 se repite dos veces ¿sí? lo mismo para el 4 que se repite dos veces también lo mismo para el 5 que se repite dos veces lo mismo para la raíz de 6 que se repite dos veces Lo mismo para la raíz de 7 que se repite dos veces Lo mismo para la raíz de 8 que se repite dos veces Lo mismo para la raíz de 9 que se repite dos veces Y por último, 10 Esas serían las raíces ¿Estamos de acuerdo? Ahora, soluciones ¿Quiénes serían las soluciones? Las soluciones serían pues solamente esos factores Pero que se repiten una sola vez O sea, que no se cuentan o no se toman en cuenta los que se están repitiendo Entonces las soluciones serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Esas serían las soluciones a esta ecuación polinomiana Entonces por acá dirás lo siguiente Por acá dirás lo siguiente Suma de raíces Suma de raíces Suma de raíces Suma de raíces Lo que representa es M M representa la suma de raíces Súmame todo esto de acá ¿Cuánto suma todo esto de acá? Súmame todo esto de acá ¿Cuánto es? 90 y 99 Listo Por acá Suma de raíces Suma de raíces Suma de raíces ¿Quién representa la suma de soluciones? N ¿Cuánto es la suma de soluciones? Bueno, esto es fácil M Menos N Que es igual a 99 99 menos 55 ¿Y esto cuánto es? 44 4 Y eso vendría a ser la respuesta A este ejercicio Número 9 A ver Ejercicio Número 10 Dice Dada la ecuación X a la cuarta De raíces A, B, C y D Determina el valor De En este caso me está pidiendo La suma de raíces Elevado a la quinta ¿No? La suma de potencias Raíces a la quinta O sea S sub 5 Eso me está pidiendo ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya profe Entonces vamos a ponerlo bonito Acá S sub 5 ¿No? Igual a que S sub 5 Eso me está pidiendo ¿No? Suma de raíces A la potencia De 5 ¿Ya? Ah, ya profe Entonces para resolver Este ejercicio De una manera Mucho más rápida ¿Qué vamos a aplicar? El teorema de Budán ¿Ya? Entonces ¿Qué quiere decir El teorema de Budán? Pues es una división En este caso Ya no algebraica Sino sería una división Trascendental ¿No? ¿Por qué profesor? Porque va a tener Infinitos términos ¿No? Infinitos términos En su cociente ¿Ya? Infinitos términos Acá va a haber Infinitos términos ¿Estamos de acuerdo? No olvidar que ya no es Una división algebraica Sino una división Trascendental ¿Ya? Ah, ya profe Entonces vamos a aplicar Eso ¿En qué consiste? Profe ¿Qué significa P de prima de X? Significa La derivada Del polinomio P ¿Ya? Entonces por acá Derivamos en este caso A esta expresión O a esta ecuación Vamos a llamarle P ¿Su derivada ¿Cuál sería? Entonces por acá Decimos sea P de X Igual a qué A ver X a la cuarta Menos X al cubo Más X al cuadrado Menos X Más 3 ¿No? Entonces ¿Su derivada cuál sería? Chicos Un poquito Aprendiendo derivadas Digamos F de X Igual a 2X al cuadrado ¿Cuál es la derivada De 2X al cuadrado? La propia dice lo siguiente ¿No? Que el exponente Baja multiplicando O sea 2 por 2 Por X Y restas Menos 1 al exponente ¿Y eso cuánto es? Derivada ¿No? ¿Eso cuánto es? Sería 2 por 2 4X Nada más ¿No? 2 menos 1 Es 1 Bueno Ahora derivada A ver Derivada de F de X Igual a X al cubo Digamos ¿Cuál sería su derivada? S3 Baja multiplicando El coeficiente ¿Ya? O sea Sería F' de X Igual a 3 por X Y restas Menos 1 al exponente ¿Cuánto sería? 2 Esa sería la derivada ¿No? A ver otro acá Derivada Derivada de Q Digamos Q de X Igual a 3X A la quinta Menos 2X Al cubo Menos X Digamos Y más 4 ¿Cuál sería su derivada? A ver Todos los exponentes Bajan multiplicando Al coeficiente ¿Estamos de acuerdo? Derivada El 5 baja multiplicando Al 3 Te queda 15 Por X Y restas Menos 1 al exponente 4 Menos El 3 baja multiplicando Te queda 6 Y restas Menos 1 al exponente ¿Cuánto sería? 2 ¿No? 3 menos 1 es 2 Acá se sobreentiende Que está el 1 Y acá está el 1 Baja multiplicando 1 por 1 es 1 Restas menos 1 Y acá simplemente X a la 0 Que viene a ser 1 ¿No? Entonces Derivada de un término independiente Siempre es 0 O sea La derivada de Q ¿Cuál sería? 15X a la cuarta Menos 6X al cuadrado Menos 1 ¿No? Entonces Una vez entendido un poquito Que es la derivada Vamos a hacer Nuestro ejercicio ¿No? Entonces borramos todo esto acá Que solamente eran ejemplos Para entender De cómo desarrollar Nuestro ejercicio Ah ya profe Entonces derivamos P Entonces por acá Derivamos ¿Cuál sería la derivada de P? Entonces su derivada Por acá ¿No? Derivada P de prima ¿No? Su derivada P de prima ¿A qué es igual? La derivada de X a la cuarta Sería 4X al cubo ¿No? El 4 baja multiplicando Y se le resta menos 1 al exponente El 3 baja multiplicando Y restas menos 1 al exponente El 2 baja multiplicando Y restas 1 al exponente Derivada de menos X es menos 1 ¿No? Y derivada de 3 0 ¿No? Ya no se pone nada Listo Ya tengo la derivada Ahora si aplico el teorema Budan Ahí está Hacemos el diagrama de Horner ¿Ya? El diagrama de Horner Por acá ¿Sí? Por acá Más o menos por ahí Ahí está ¿No? El diagrama de Horner Un poquito más abajo Porque va a faltar espacio ¿Ya? Entonces aplicamos Budan Copiame Los coeficientes de la derivada de P ¿No? Vendría a ser 4 E Menos 3 E 2 Y menos 1 ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado Los coeficientes de ese polinomio P ¿No? El coeficiente principal 1 Pasa tal y como está Los demás Pasan con signo cambiado ¿No? Pasan con signo cambiado Es un Horner ¿No? Es un Horner ¿No? Sería 1 Los demás es Menos 1 El otro es 1 El otro es Menos A ver A ver A ver Más 1 Menos 1 Más 1 Y menos 3 Que es el término independiente ¿No? Como tiene positivo Pasa con negativo ¿Ya? Ahora si efectuamos la división 1 por Horner ¿No? 4 entre 1 ¿Cuánto es? Vendría a ser 4 4 por 1 Eso es 4 4 por menos 1 Menos 4 4 por 1 Sería 4 Y 4 por menos 3 Menos 2 Listo chicos Ahora veamos por acá Ahora sumemos verticalmente Esto acá La suma vertical ¿Cuánto me queda? 1 Ahora divide ¿Sí? Divide Sería pues 1 entre 1 Eso es 1 1 por 1 Eso es 1 1 por menos 1 Menos 1 1 por 1 1 Y 1 por menos 3 Menos 3 Listo Nuevamente suma verticalmente Sumamos verticalmente ¿Eso cuánto me queda? Menos 1 ¿No? Y listo Divide Divide A ver cuánto me queda Menos 1 entre 1 Menos 1 Menos 1 Con menos 1 Menos 1 Menos 1 Con menos 1 ¿Cuánto te queda? 1 Menos 1 Con 1 Menos 1 ¿Sí? Menos 1 Con menos 3 ¿Eso cuánto es? 3 ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahí está Ahora Sumamos acá Prácticamente Al sumar ¿Cuánto te queda ahí? A ver A ver Vamos a pensarlo bien ¿Cuánto te queda ahí? 1, ¿no? 1 Listo Ahora divide entre 1 Si ya 1 entre 1 Te queda 1 1 1 Por 1 1 ¿Sí? 1 por menos 1 Menos 1 1 1 1 1 1 1 por menos 3 Menos 3 Menos 3 ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahora sumamos acá Sumamos acá A ver Sumamos todo esto acá Sumamos ¿Cuánto te queda ahí? Eh Menos 9 ¿No? Menos 9 Listo Divide A ver ¿Cuánto te queda aquí? A ver División Menos 9 Entre 1 Menos 9 Menos 9 Por 1 Menos 9 ¿Sí? Menos 9 Por menos 1 ¿Eso cuánto es? Eh 9 Menos 9 Por 1 Menos 9 Menos 9 Menos 9 Por menos 3 Eso es 27 Y así sucesivamente la división sigue Al igual que acá ¿No? Al igual que acá la división sigue ¿No? Listo Ahí está Ahora sumemos esto de acá Mira El último ya Con eso ya sería la respuesta ¿No? Sumemos esto acá ¿Cuánto sería la suma? A ver Sería 3 Menos 12 Menos 14 ¿No? Acá ¿Cuánto suma? Menos 14 ¿No? Menos 14 Entre 1 Menos 14 Y esa vendría a ser Mi respuesta ¿No? Porque lo que me está pidiendo es S5 Y mira Fíjate por acá Según Budán ¿No? Según Budán Esto de acá Representa ¿Qué cosa? Representa A ver Con rojito Esto de acá ¿Qué representa? S sub 0 ¿Sí? S sub 0 O sea Suma raíces De un simple polinomio Esto es suma raíces La 1 Esto es igual Suma raíces Pero al cuadrado Esto de acá Suma raíces Pero al cubo Y esto es suma raíces Pero a la cuarta Y eso es lo que me están pidiendo S sub 5 S sub 5 ¿No? Entonces irás acá Por lo tanto A sub 5 Perdón A a la quinta Más B a la quinta Más C a la quinta Más D a la quinta Que es igual A S sub 5 Que es igual A menos Catorce ¿No? Con Budán Sale de manera directa ¿Estamos de acuerdo? Profi ¿Qué pasaría Si me hubiesen pedido S sub 3? O sea ¿Qué hubiese pasar Si me piden S sub 3? O sea Te están pidiendo A cubo Más B cubo Más C cubo Más D cubo ¿Cuál sería la respuesta? S sub 3 O sea 1 ¿No? Esa sería la respuesta Por si te piden La suma de potencias De las raíces Elevado al cubo ¿No? Es un ejemplo ¿No? Entonces Budán Te ayuda a resolver De una manera Mucho más rápida La potencia De raíz ¿Estamos de acuerdo? Listo Con eso finalizamos Al ejercicio Número 10 Ejercicio Número 11 Veamos Que podemos hacer acá Solución ¿Sí? Solución A ver Veamos Esto es una ecuación De grado superior ¿No? Entonces por acá Rápidamente Aplicas tu diferencia De cuadrados Vendría a ser X al cuadrado Menos 10 Perdón A ver De frente Diferencia de cuadrado ¿No? Entonces por acá Diferencia de cuadrados ¿Por diferencia de cuadrados ¿Cuánto sería eso? A ver X Menos 4 O más 4 Multiplicado por X menos 4 Todo elevado a la séptima Cada uno ¿Ya? Por acá hay una suma de cubos Entonces desarrollas X más 1 A la quinta Por X al cuadrado Menos X más 1 Elevado a la quinta ¿No? Listo Por acá Diferencia de cuadrados Vendría a ser X al cuadrado Más 2 Por X al cuadrado Menos 2 ¿No? Menor a 0 Entonces Estás viendo que acá En esta parte En esta expresión O este factor cuadrático Si analiza la discriminante Es menor a 0 Lo que significa Que no tiene raíces reales ¿No? O soluciones reales Por ende Se elimina ¿Ya? Se elimina ese factor Listo Y copiamos lo que nos queda ¿No? De igual manera Acá mira Antes de continuar De igual manera Si tú analizas la discriminante Te sale menor a 0 O sea negativo Lo que significa Que no tiene soluciones reales Por lo tanto Ese factor también se elimina ¿Ya? Se elimina Listo Ahora veamos por acá Copiamos lo que nos queda X más 4 Elevado a la séptima Por X menos 4 Elevado a la séptima Por X más 1 Elevado a la quinta En esta parte vas a aplicar Diferencia de cuadrados ¿No? Que vale a ser X más raíz de 2 Por X menos raíz de 2 ¿No? Menor a 0 Listo chicos Ahora sí Como todos tienen exponentes impares Puntos críticos ¿No más? ¿Ya? Puntos críticos Igualame Este factor a 0 Te queda menos 4 ¿No? Igualame esto a 0 Te queda 4 Igualame a 0 Te queda menos 1 Igualame a 0 Te queda menos 6 de 2 Igualame a 0 ¿Cuánto te queda? Raíz de 2 ¿Estamos de acuerdo? Listo Ahora todo eso lo ubicas en la recta de los reales ¿No? Ubícalo en la recta numérica ¿Ya? Saca infinito Infinito negativo Infinito positivo ¿No? Ubicas de menor a mayor El menor número sería menos 4 El que sigue sería menos raíz de 2 El que sigue sería menos 1 El que sigue sería raíz de 2 ¿No? Y el que sigue sería 4 ¿No? Profe los signos No te olvides Siempre empiezas por la derecha Más Menos Más Menos Más Menos Una desigualdad estricta ¿Sí? Abierto Entonces solo tomamos los negativos Esa sería la solución A esta inequación ¿No? Listo Ahí está Coloreamos la parte que es solución Ahí está ¿No? Esa vendría a ser la solución A esta inequación Entonces por acá dirás Entonces ¿No? El conjunto solución Estaría dado por Menos infinito Hasta menos 4 Abierto Unión Abierto en menos raíz de 2 Hasta menos 1 Abierto Unión Raíz de 2 Hasta el 4 Abierto ¿No? Esa vendría a ser la solución Entonces por comparación Según lo que está acá ¿Sí? Entonces por comparación ¿Qué vas a decir acá? Entonces por acá dirás ¿Qué a cuánto vale? A vale Menos 4 ¿Cuánto vale B? Por comparación 2 ¿No? Acá está bien ¿Sí? B vale 2 ¿Cuánto vale C? C vale Menos 1 Listo chicos Con eso calculamos Lo que me están pidiendo ¿Ya? Por lo tanto A por B por C O sea sería Menos 4 Multiplicado por 2 Y multiplicado por menos 1 Eso vendría a ser 8 Y esa vendría a ser La respuesta Al ejercicio Número 11 A ver Ejercicio Número 2 Dice Se muestra la gráfica Del polinomio P Determine el valor De toda esta expresión ¿Ya? Entonces tenemos solamente La gráfica A partir de la gráfica Tenemos que resolver Lo que me está pidiendo Entonces mira por acá Un poco de teoría También es esto ¿No? Lo que son Funciones polinomiales O ecuaciones polinomiales ¿No? Profe Entonces ¿Qué hacemos acá? Mira Fíjate por acá Diré Sea ¿Ya? Profe ¿Qué cosa? A ver Sea Sea A ver Sea P P de X Igual acá Que es el coeficiente principal Porque no me dice Que es módico En ningún momento ¿Sí? Siempre empiezas De derecha a izquierda ¿Sí? Derecha a izquierda Entonces mira Fíjate Esta raíz Está en el eje positivo Y es tangente Dice que es de grado 5 Ojo Recordad que es de grado 5 ¿Ya? Entonces acá será X menos 3 ¿Por qué X menos 3? Profesor Porque está en el eje positivo Si es positivo Acá lo pones con más ¿Ya? Ah ya profe Y si está en el eje negativo Con más ¿Estamos de acuerdo? Listo Entonces finalmente repito Si está en el eje positivo ¿Con qué lo vas a poner? Con menos Vuelvo a repetir Si está en el eje positivo Las raíces Lo vas a poner con menos ¿Estamos de acuerdo? Si está en el eje negativo Lo vas a poner con más ¿Estamos de acuerdo? Ah ya dependiendo A donde se encuentre Si es en el eje positivo O en el eje negativo Entonces por acá Esta raíz 3 ¿Cómo es tangente? Al cuadrado ¿Ya? Al cuadrado Listo Ahora mira por acá Acá está cruzando En este punto ¿No? Ah ya como está en el eje positivo ¿Cómo irá? Menos ¿No? X menos A la 1 ¿No? Ya que está cruzando Profe Y esto Esto nada que ver Este es el eje Y ¿No? Ahora mira por acá Este punto es tangente Al eje X Ah ya Como está en el eje negativo Entonces eso será Más Elevado al Cuadrado ¿No? Ahí está Mira grado 5 2 más 2 4 más 1 5 Ahí está de grado 5 ¿No? No me estoy pasando A lo que Me da este Por condición ¿Ya? Listo chicos Entonces ya tengo ya Los factores del polinomio Solamente me falta calcular El coeficiente principal Pero recuerda que este punto Que estás viendo acá ¿Sí? Este punto tiene coordenadas 0,27 ¿Estamos de acuerdo? 0,27 ¿No? Estas son las coordenadas ¿Verdad? Ah ya profe Perfecto Entonces yo con eso Puedo calcular ¿Qué cosa? El coeficiente principal Entonces dirás acá Se observa O como Dices acá Como Como el punto 0,27 Pertenece A P de X Entonces Por acá ¿Qué vas a decir? Lo reemplazas Pues ¿No? La primera coordenada Es X La segunda coordenada Es Y O sea P de X ¿Ya? Entonces acá P de 0 O sea Donde veas X Vas a poner 0 Sería acá Por 0,-3 Elevado al cuadrado Por 0,-1 Por 0 Más 1 Al cuadrado Y todo eso Aquí es igual A 27 ¿No? Eso me está diciendo Bueno Operamos A ver acá ¿Qué te queda? Acá Por 9 ¿No? Acá por 9 Y por 1 ¿Ya? Es igual A 27 ¿Listo? ¿Cuánto vale acá? Acá vale 3 ¿No? Ya tengo El valor de K Perdón A ver, a ver A ver K vale menos 3 ¿No? Menos 3 Perdón, perdón, perdón Acá sale menos 1 ¿Cuánto vale K? Menos 3 ¿Ya? K vale menos 3 ¿No? Listo Ahí está K vale menos 3 Entonces reemplazas ¿Sí? Reemplazas acá En el polinomio P ¿Ya? Reemplazamos Entonces Construimos el polinomio P Sería P de X Igual K vale menos 3 Menos 3 Por X Menos 3 Al cuadrado Por X Menos 1 Por X Más 1 X Más 1 Al cuadrado ¿Ya? Ahora sí calculamos P de 1 medio ¿Ya? Entonces por acá dirás P de 1 medio P de 1 medio P de 1 medio ¿Cuánto será? Menos 3 Donde veas X Pones 1 medio ¿Sí? Al cuadrado Por 1 medio Más O en este caso menos 1 Por 1 medio Más 1 Al cuadrado Y bueno ¿Cuánto sale eso chicos? A ver Eso te va a salir 675 Sobre 32 ¿Ya? Así te va a salir Entonces por acá Por lo tanto Lo que te están pidiendo Es lo siguiente ¿No? Te están pidiendo Esto de acá ¿Sí? A ver Te están pidiendo Esto de acá Te están pidiendo P de 1 medio P evaluado en 1 medio Eleva O bueno Sobre 27 Una pregunta chicos ¿Cuánto vale P de 1 medio? ¿Cuánto vale P de 1 medio? P de 1 medio Vale 675 Sobre 32 Todo eso Sobre 27 ¿No? Haciendo tus medios Extremos Y simplificando Eso te va a salir 25 Sobre 32 ¿No? Y eso vendría a ser La respuesta Al ejercicio Número 12 A ver chicos Miren por acá Ejercicio Número 3 Dice si A como B Está incluido En los reales negativos Determina la variación D ¿Ya? Entonces ¿Qué hacemos acá chicos? ¿Qué te parece Si hago lo siguiente? Solución A ver Solución ¿Ya? Solución ¿Qué te parece Si este A por B Lo paso a dividir Al denominador ¿Ya? O sea de la siguiente manera De la siguiente manera A ver a ver A ver De la siguiente manera ¿No? Vamos a darle un arreglo ¿Ya? Entonces acá sería 3 Simplemente A cuadrado Más A cuadrado B cuadrado Más A B ¿No? A ver Vamos a hacer Igualito A B Todo sobre ¿Sobre cuánto? Sobre A B ¿Ya? Sobre A B Ese A B Pasó dividiendo ¿Ya? Ese A B Bajó dividiendo ¿No? O sea Antes de aplicarme Los extremos Estoy retrocediendo ¿No? Algo así Listo Entonces ahora Ese A B Distribuyeron Para cada uno ¿Si? O sea Colócalo como una Suma de fracciones Homogéneas ¿No? Y te va a quedar Algo así Mira Dejad de frente Nomás Acá sería 3 Te va a quedar A cuadrado Sobre A B Más B cuadrado Sobre A B Más A B Sobre A B ¿No? Se va a dar 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 ¿No? Te va a quedar ¿Cuánto? Acá te va a quedar A sobre B Más B sobre A Más A entre B Entre A entre B Perdón A por B Entre A por B Es 1 ¿No? Y listo O sea Al final se queda En esa forma ¿Ya? Entonces esto Para ti es ya conocido Chicos ¿No? Esto para ti Es conocido Chicos ¿No? Eso ya es conocido Para ti Entonces por acá Nota Nota ¿Ya? Eso es una propiedad ¿No? De desigualdades A entre B Más B entre A Siempre es mayor Igual a 2 ¿Ya? Eso es como una propiedad Chicos O si no aplica Media arimétrica Media geométrica De estos dos números Y vas a llegar A esta conclusión ¿No? Ah ya profe Perfecto Entonces me están pidiendo La variación De toda esta función Vamos a ponerle T O sea Me están pidiendo ¿Cuál es la variación De T? ¿Ya? Ah ya profe Entonces partimos Por acá Dices Como Como A entre B Más B entre A Es mayor Igual a 2 Entonces acá Vamos a construir Súmale más 1 ¿Sí? Súmale más 1 Súmale más 1 Esa expresión Entonces ¿Qué te estaría quedando? A entre B Más B entre A Más 1 Mayor igual a 3 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora inviértelo ¿Sí? Inviértelo Hay que invertirlo Al invertirlo Acá que te va a quedar Mayor a 0 Toda esa expresión Mayor a 0 Sobre ¿No? Sobre 1 Sobre A entre B Más B entre A Más 1 ¿No? E menor o igual a 1 tercio ¿No? Invirtiendo Ahora Multiplicarlo por 3 Acá recuerda Hay un 3 Entonces por 3 A todo ¿No? A todo el numerador Entonces por acá ¿Cuánto te queda? 0 0 por 3 0 Acá te seguirá quedando Lo mismo Acá te va a quedar 3 Sobre A entre B Más B entre A Más 1 Menor o igual a 3 ¿No? Perdón 3 Digo este 1 ¿No? Un tercio por 3 Se sube Ah ya profesor Entonces dime Todo esto de acá Todo esto de acá No es T Confirma Es o no es T Todo eso de I Ah profesor Ya tengo la variación de T Por lo tanto dirás 0 es menor a que A T Pero menor o igual A que A 1 ¿No? Esa es la variación Por lo tanto La respuesta ¿Cuál sería? Por lo tanto La respuesta O sea T pertenece Al intervalo Abierto en 1 Perdón Abierto en 0 Hasta 1 Cerrado ¿Ya? Y esa vendría a ser La respuesta Al ejercicio Número 3 Ejercicio Número 14 A ver Solución Por acá ¿Ya? Solución Dice acá Determine El número De soluciones Reales ¿No? Entonces antes de eso Voy a factorizar Acá el 2 Sería 2 ¿No? Por X al cuadrado Más X ¿Estamos de acuerdo? Más Por acá colocamos Esta parte Vendría a ser 1 Sobre X al cuadrado Más X Más 1 Igual a que A 1 Chicos Recomendación siempre ¿No? Cuando veas que algo se repite Que se sugiere hacer Cambio de Variable Entonces por acá digo O sea Ya sea X al cuadrado Más X Igual a que A M ¿No? Vamos a llamarle M esa expresión Entonces por acá ¿Qué te va a quedar? Que estaría quedando 2M Más El 1 ¿No? 1 Sobre M más 1 ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso es igual a que A 1 ¿No? A ver Multiplicando por M Más 1 A todos Estaría quedando lo siguiente ¿No? 2M Multiplicado por M Más 1 Más 1 Es igual a M Más 1 ¿No? Multiplicando por M Más 1 A todos Ya a cada término ¿Ya? Perfecto A ver Operando por acá Operando por acá A ver ¿Cuánto te queda? 2M cuadrado Más 2M Más 1 ¿No? Es igual a que A M Más 1 Bueno Matanza ¿No? Se va Es M Que está sumando Pasa restando ¿Cuánto estaría quedando? 2M M M M M M M Igual a que A 0 ¿No? Que estaría quedando De esa manera ¿Estamos de acuerdo? Listo Acá factorizas el M Entonces te va a quedar M Multiplicado por 2M Más 1 Igual a que A 0 Ahora Luego dices Ya Luego Luego Recuerda que M ¿Cuánto vale? X al cuadrado Más X O sea Devuelve el valor de M De M Perdón ¿Sí? Sería X al cuadrado Más X Multiplicado por 2X al cuadrado Más 2X Más 1 ¿No? Igual a 0 ¿Estamos de acuerdo? Listo Acá factoriza el X X Por X Más 1 Listo Y acá ¿Cuánto te queda? 2X al cuadrado Más 2X Más 1 Igual a 0 Mira, fíjate por acá Si tú analizas la discriminante acá Te sale que la discriminante es menor a 0 ¿Sí? Ah, ya profe Eso significa que no tienes soluciones reales ¿No? Por lo tanto lo puedo eliminar ¿No? No hay soluciones reales Por ahí Mmm Si te lo dejas ahí nomás ¿No? Me están preguntando solamente las soluciones reales En este caso ¿Cuáles serían? X igual a 0 O X igual a qué X más 1 igual a 0 Igual a qué Menos 1 ¿No? ¿Hay cuántas soluciones reales hay? 2 Por lo tanto Dices acá ¿Ya? Por lo tanto Hay dos soluciones reales ¿No? ¿No? Reales Las otras dos que son imaginarios ¿No? Las otras dos soluciones son números complejos ¿No? Complejos imaginarios ¿Listo chicos? Esa sería la respuesta Listo A ver Ejercicio número 15 ¿No? Solución rápidamente Por acá Dice lo siguiente A ver Si dos raíces de la ecuación cúbica Son simétricas Determina el valor D ¿No? Entonces claramente Estás observando Que esto de acá es leyendo ¿No? Dos veces ¿Qué cosa? A cuadrado Más 2 Al cuadrado ¿No? Eso es leyendo O sea Dos veces A cuadrado Más 4 O sea necesitas el valor de A Nomás Y ya está la respuesta ¿Ya? Entonces acá Dato de la ecuación Dice que acá Las raíces de la ecuación Dos raíces de la ecuación cúbica Son simétricas Entonces por lo que dice Sean las raíces ¿Ya? Las Las raíces ¿Ya? Entonces ese está Todo el ejercicio ¿Sí? De las raíces M N Y el otro será Menos M Simétricas ¿No? Uno positivo Y el otro negativo ¿Estamos de acuerdo? Listo Entonces por acá Por acá dices lo siguiente ¿Ya? Entonces vas a aplicar Lo que es la suma de raíces ¿No? Suma de raíces Se aplica Es cardano ¿Ya? Suma de Raíces Según la ecuación Cúbica ¿Ya? Entonces suma de raíces Sería pues M Más M Pero más N Menos N Igual a que suma Sería Menos 2 Entre 1 O sea ¿Cuánto sería? Menos 2 ¿Estamos de acuerdo? Menos 2 Entonces acá Matanza ¿Cuánto te queda? Profesor M me queda ¿Cuánto? M me queda Menos 2 Y listo 5 ¿Ya está? M vale M vale Menos 2 Haya Una raíz Vale Menos 2 Ya encontré Una raíz Entonces yo puedo Reemplazarlo acá ¿Si? Entonces lo reemplazas Por acá Esa raíz Que te vas a encontrar Para calcular Cuánto vale A Reemplázalo Ya donde veas X Vas a poner Menos 2 Menos 2 al cubo Más 2 Por Menos 2 al cuadrado Más A Por Menos 2 Menos 6 Igual a 0 Menos 2 al cubo Es menos 8 Más Menos 2 al cuadrado Es 4 Por 2 Es 8 Menos 2 A Más Perdón Menos Menos 6 Igual a 0 Estás viendo acá Claramente que hay matanza ¿Y cuánto vale A Chicos? A vale A vale Menos 3 Y listo Chicos Ya tengo El valor De A Menos 3 Entonces Reemplaza por acá Finalmente Dices 2 Por Acá Menos 3 Al cuadrado ¿No? Más 4 Listo A ver acá ¿Cuánto sería? 2 Por Menos 3 Al cuadrado Es 9 Más 4 ¿Y esto cuánto es? 9 más 4 Es 13 Por 2 26 Y esa sería la respuesta A este ejercicio Número 15 Ejercicio Número 16 Ya Soluciona este ejercicio Rápidamente Ya Solución A ver Voy a copiar este dato Por acá ¿Estamos de acuerdo? Entonces Por acá dirás Lo siguiente ¿No? Dato ¿Ya? Por acá colocamos Dato ¿Cuál es ese dato? A A Más 3B Igual a 2 Y por acá tenemos 2B Menos C Igual a 3 ¿No? ¿Qué me está haciendo por acá? Me está haciendo Calcule el volumen máximo ¿No? Por acá Piden ¿Ya? Piden Tire el vol Máximo ¿Ya? Máximo 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 ¿Ya? Entonces ¿Y cómo se calcula el volumen de un paralelipípedo? El producto de sus longitudes normal ¿No? En este caso sería A por B por C A B C O sea Si yo encuentro el valor máximo de A, B, C Ya tengo el volumen máximo ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué te parece si esta expresión Lo resta hacia abajo? ¿Te parece? Lo restamos hacia abajo Si tú restas hacia abajo ¿Qué me va a quedar acá? A ver Te va a quedar A 3B Menos 2B Más B Menos Con menos C Más C ¿Sí? Y 12 menos 3 ¿Cuánto es? Bueno Listo Ahora me voy a valer de lo siguiente La media aritmética Y la media aritmética ¿No? Entonces por acá diré lo siguiente La media aritmética La media aritmética De estos tres números ¿Ya? A, B, C Es mayor o igual a la media geométrica También de estos tres números ¿Ya? Entonces por acá diré lo siguiente Cruzor ¿Qué cosa? Que A Más B Más C Sobre En este caso son tres elementos Entonces será sobre 3 Debe ser mayor o igual a la media geométrica Y la media geométrica Será la raíz cúbica De esos tres elementos Generalmente A, B, C Pero profesor ¿Quién es A más B más C? Eso es 9 ¿No? Entonces reemplazas Entonces acá sería 9 entre 3 Mayor o igual A la raíz cúbica De A, B, C 9 entre 3 Sería 3 Mayor o igual A la raíz cúbica De A, B, C ¿Estamos de acuerdo? Listo Esa raíz cúbica Pasa al otro lado Como potencia Y te queda 27 Mayor o igual A, B, C A ver Invirtiéndolo O sea al final Te queda A, B, C Menor o igual A 27 Entonces por acá dirás El A, B, C Máximo ¿Cuál será el A, B, C Máximo? A ver ¿Cuál será el A, B, C Máximo? A, B, C Máximo El A, B, C Máximo Será igual a qué? A 27 Lo que es igual al Volumen ¿No? Por lo tanto ¿Ya? Por lo tanto El volumen ¿No? El volumen máximo Que me están pidiendo El volumen máximo ¿Cuál será? Como ya tengo el máximo valor de A, B, C Que es igual a 27 Por lo tanto el volumen máximo Será 27 ¿No? Y esa sería la respuesta Al ejercicio número 16 A ver Ejercicio número 17 Por acá Solución Soluciona este ejercicio A ver ¿Qué podemos hacer acá chicos? A ver ¿Qué podemos hacer acá? Mira Fíjate A ver Este denominador Lo distribuyes Para cada término del numerador ¿No? O sea Te va a quedar algo así A entre A, B, C Más B Entre A, B, C Más C Entre A, B, C ¿No? Un A con A se va Un B con B se va Un C con C se va Te queda 1 sobre B, C Más 1 sobre A, C Más 1 sobre A, B ¿No? Entonces Acá decimos Siguiente ¿Ya? Entonces Acá te va a quedar ¿Cuánto? 1 sobre B, C Más 1 sobre A, C Más 1 sobre A, B ¿No? Listo Por A, B Más 1 sobre A, B, C Más 1 sobre A, B, C ¿No? Listo chicos Ahí está Entonces borramos este de acá ¿Qué hacemos luego? ¿Qué podemos hacer chicos? A ver ¿Qué podemos hacer? Me están pidiendo esto ¿No? ¿Qué te parece si le doy un nombre? Vamos a ponerle T ¿Te parece? T Ya T igual Me está pidiendo Determine el mínimo valor De la siguiente expresión ¿No? ¿Qué te parece si hago lo siguiente? A ver ¿Qué te parece si hago lo siguiente? Voy a darle unos nuevos nombrecitos ¿Ya? Voy a decir acá Sea 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 X Igual a que A, B Sea Y Igual a que A, C Y sea Z Igual a que A, B, C ¿Qué parece o no? Listo Entonces por acá ¿Qué te va a quedar? De la siguiente manera ¿No? Te estaría quedando De la siguiente manera T es igual Ordenando acá ¿Ya? Ordenando 1 sobre A, B O sea 1 sobre X Más 1 sobre A, C O sea 1 sobre Y Y más 1 sobre B, C Que debería ser 1 sobre Z Multiplicado por ¿Por cuánto? X Más Y Más Z ¿No? Entonces por acá Decimos lo siguiente Sabemos ¿Ya? Profe ¿Qué cosas sabemos? Sabemos ¿Qué cosa? Que la media aritmética Es mayor o igual Que la media Armónica ¿No? Ya que me dice que A, B, C Pertenece a los reales Positivos ¿Ya? Entonces acá La media aritmética De esos tres números X, Y, Z Entonces por acá dirás X Más Y Más Z ¿Sí? Entonces por acá dirás X Más Y Más Z Sobre ¿Sí? Sobre A ver Sobre 3 ¿No? Ya que son tres números ¿Sí? Sobre 3 Es mayor o igual Que la media armónica Profe ¿Qué es la media armónica? La media armónica Es de la siguiente manera ¿No? Serían tres números O sea 1 ¿Sobre qué? 1 Sobre X Más 1 Sobre Y Más 1 Sobre Z ¿Estamos de acuerdo? Listo Ah, perdón Acá no es 1 Acá sería 3 Y aquí son tres números ¿No? Listo Acá sería 3 ¿No? Por ser Tres números ¿Ya? Listo chicos O tres elementos Bueno Listo chicos Ahora Como dice acá Clarito Como dice que A, B y C Pertenecen a los reales positivos Por ende X, Y y Z También serán positivos ¿No? Entonces lo que puedo hacer Es que esto puede pasar Multiplicando Y esto puede pasar Multiplicando ¿Sí o no? Entonces ¿Qué me estaría quedando? Mira lo que me estaría quedando Me estaría quedando Lo siguiente ¿No? Me estaría quedando A ver Me estaría quedando Este 1 sobre X Más 1 sobre Y Más 1 sobre Z Multiplicado ¿Por cuánto? X Más Y Más Z ¿No? Mayor o igual Este 3 Recuerda que pasa Multiplicando 3 por 3 ¿Cuánto te queda? 9 Listo chicos Pero esto ¿Quién es chicos? ¿Quién es eso de ahí? Es T ¿Sí o no? Entonces Recuerda Que todo esto es T ¿Ya? Todo esto es T Entonces Por lo que quieras Que T es mayor o igual a 9 Recuerda que me están pidiendo T mínimo ¿No? Por lo tanto ¿No? Por lo tanto ¿Qué mínimo? ¿Cuál es T Mínimo? Vendría a ser 9 Y esa vendría a ser La respuesta ¿No? Recuerda que en vez de En vez de A, B ¿Qué está? X En vez de A, C ¿Qué está? Y En vez de B, C ¿Qué está? Z ¿No? Lo mismo ocurre para cada uno de estos términos ¿No? En pocas palabras Es lo mismo Lo que estoy trabajando con X y Z Que trabajar con A, B, C ¿Ya? Listo chicos Ahí está la respuesta al ejercicio Número 17 A ver Ejercicio número 18 Dice Determine el máximo valor T Toda esta expresión ¿No? Toda esa expresión ¿No? Y me dan como condición La variación de X ¿No? Entonces Una idea para resolver este ejercicio Es lo siguiente ¿No? Hacer que toda esta expresión del denominador Este en función de una sola de X ¿No? Ya que tengo el valor de X Entonces Lo que puedo hacer con esto es Construir ¿No? A partir De esta variación de X ¿Ya? O sea Construir esto A partir de la variación de X ¿Cómo así? Primero voy a hacer un arreglo En esta parte del denominador De la siguiente manera Entonces Por acá Digo lo siguiente ¿No? Será 13 Vamos a completar cuadrados O sea X al cuadrado Menos 6X Al coeficiente El término lineal En este caso es 6 Lo divides entre 2 ¿Ya? Lo divides entre 2 Y ese resultado Lo elevas al cuadrado 6 entre 2 Es 3 Al cuadrado 9 ¿No? Entonces Eso colocas por acá ¿Ya? Más 9 Y quitas menos 9 Ahora no te olvides De este más 10 ¿No? Más 10 Listo Profesor Ahora Estos tres primeros términos Están formando un TCP Trinomio al cuadrado Perfecto ¿No? ¿Y eso a qué es igual? Mira, fíjate por acá Eso será igual ¿Ya? Eso será igual A lo siguiente ¿Ya? Acá 13 Acá será X menos 3 Al cuadrado Más 1 ¿No? Menos 9 Más 10 Es 1 Ahora sí Mira, toda esa expresión Que al inicio estaba así Ahora solamente aparece Una sola X Ahora sí construimos Este La función O la expresión ¿No? A partir de la variación de X Entonces ¿Por qué dices Lo siguiente? Como Dices X Pertenece a Menos 2 Punto y coma 4 abierto Entonces Lo pones en forma de Desigualdades ¿No? Menos 2 Menor a X Menor a 4 ¿No? X en intervalos Y este es en desigualdades ¿Ya? Ahora sí construimos Dice que acá Resta de menos 3 Ambos miembros Resta de menos 3 Menos 3 Con menos 2 Menos 5 ¿No? Menor a X menos 3 Menor a 4 menos 3 1 Luego eleva al cuadrado Dice ¿Ya? Elevamos al cuadrado Al cuadrado ¿Cuánto te queda ahí? 0 Menor o igual Ojo eso es propiedad ¿No? Propiedades y igualdades X menos 3 Al cuadrado Menor a qué? Menos 5 al cuadrado Es 25 1 al cuadrado Es 1 ¿Cuál es el mayor? 25 El mayor se coloca ahí ¿Estamos de acuerdo? F es propiedades y igualdades ¿Estamos de acuerdo? Listo Ya está Ahora sí ¿Qué más? Sumale más 1 Dice Sumale más 1 A ver Sumemos más 1 A ambos A todos los extremos ¿No? 0 más 1 C 1 Menor o igual A X menos 3 Al cuadrado Más 1 Menor a 26 ¿No? 25 más 1 Es 26 Listo Ahora sí Lo invertimos Ahora sí Lo invertimos Como ambos miembros son positivos Hacen la cruzadita al momento de invertir ¿Ya? Hacen la cruzadita al momento de invertir Listo Entonces por acá te queda 1 sobre 26 Menor a Con su mismo signo es igualdad Acá será 1 sobre X menos 3 Al cuadrado Más 1 ¿No? Menor o igual a 1 Ahora multiplica por 13 ¿Sí? Ahora multiplica por 13 a todos Entonces Por 13 entre 26 ¿Cuánto te queda? 1 sobre 2 ¿No? Menor a ¿Cuánto? Acá te queda tal y como está 13 1 por 13 es 13 ¿Sí? Acá te queda X menos 2 Perdón X menos 3 Al cuadrado Más 1 Menor o igual 1 por 13 Sería 13 ¿No? Y todo esto es la variación De toda esta expresión ¿Ya? Entonces por lo tanto Dices acá ¿Qué dice acá? El máximo valor Dice ¿No? El máximo valor Entonces por acá dirás Paréntesis 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 El máximo valor De toda esta expresión Que es 13 Sobre Desarrollando esto de acá ¿No? El binomio al cuadrado Te va a quedar X al cuadrado Menos 6X Más 10 ¿Sí? El máximo valor Que pueda obtener Esa expresión ¿Cuál es? 13 ¿No? Porque dice menor o igual ¿Ya? Y esa sería La respuesta Al ejercicio Número 18 Ejercicio Número 19 Solución La solución Nuevamente Inecuaciones ¿No? Entonces ¿Qué hacemos acá? Al resolver la inequación ¿No? Es una inequación De grado superior Claramente Ya está factorizado ¿No? Entonces En este caso Para resolver una inequación De grado superior Lo que yo hago Generalmente Es clasificarlos Como puntos de cruce Y puntos de bote Profi ¿Quiénes van En los puntos de cruce? En los puntos de cruce Van a ir generalmente Aquellos factores Que tienen Exponentes Impares ¿Ya? Factores Que tienen Exponentes Impares A ver ¿Cuáles son esos factores Que tienen exponentes Impares? Vendrían a ser Estos dos de acá ¿No? Exponente 1 Exponente 1 Impar Entonces Cada factor Lo iguales a 0 Y esos son los puntos A ver X menos 3 Igual a 0 ¿Cuánto vale x? 3 X más 6 Igual a 0 ¿Cuánto vale x? Menos 6 Listo Ya está clasificado Ahora Los exponentes O llamados Los puntos de rebote ¿Quiénes son los puntos de rebote? Los puntos de rebote Son aquellos factores Que tienen Exponentes Pares ¿Ya? Exponentes Pares ¿Cómo así profesor? Mira fíjate Estos dos de acá Tienen exponentes pares Entonces Sus factores O sea Lo que está adentro Lo iguales a 0 Y esos se clasifican Como puntos de rebote ¿No? X más 2 Igual a 0 X más 2 Igual a 0 ¿Cuánto vale? Menos 2 X menos 1 Igual a 0 ¿Cuánto vale x? 1 Listo Ahora si ves Ubicas en la recta A los reales A ver Ubicamos eso En la recta A los reales Acá Infinito Positivo Y por acá Infinito Negativo Ubica esos cuatro puntos De menor a mayor Entonces acá estaría Menos 6 Acá estaría Menos 2 Acá estaría 1 Y acá estaría 3 ¿No? Profe Pongo más menos más No Acá es distinto ¿Ya? Ahora como dice Mayor igual Eso significa Que cada bolita En cada punto Será pintado ¿No? Coloreado ¿Ya? O sea Porque es un Perdón Porque no es una desigualdad Estricta ¿No? Por eso se pinta ¿Ya? Ahora si empiezas por la Empiezas por la derecha ¿Sí? Listo Llegas a ese punto 3 Es cruce Rebote Dice que cruza O sea cruza la recta El punto 1 Rebota Cruza Está en rebote Llega a ese punto Y rebota El menos 2 Cruza Rebota Rebota También El menos 6 Cruza Rebota Dice que eso sí Cruza ¿No? Entonces lo que está arriba Son positivos Y lo que está abajo Son negativos ¿Estamos de acuerdo? Ahora Dice acá la desigualdad Mayor o igual a 0 Significa que voy a tomar Los positivos ¿No? Eso vendría a ser la solución A este ejercicio ¿No? Por lo tanto dirás Conjunto solución ¿Ya? Conjunto solución Menos infinito Hasta Menos 6 Cerrado Unión Cerrado en 3 Hasta el infinito Positivo Unión Porque hay dos puntos Que sí son solución También ¿Sí? ¿Cuáles son? 1 Y Menos 2 ¿Sí? Ahí está Oh perdón Menos 2 ¿No? En ese orden Menos 2 Punto y coma 1 ¿Sí? Esos también son solución ¿No? Lo que significa Acá también miran el conjunto De solución ¿No? Vamos a arrastrar esto un poquito A ver Por acá Vamos a arrastrar esto Un poquito más allá ¿Te parece? Por ahí ¿Ya? Listo Entonces por acá El ejercicio ya me da La forma que tiene el conjunto de solución ¿No? ¿Cuál es? Acá dice A ver creo que hay corrección ahí Menos infinito Acá debería ser Cerrado ¿Ya? Cerrado debe ser acá Cerrado ¿Sí? Deben corregir ahí Cerrado Unión Cerrado en beta Hasta el infinito Positivo Unión Teta coma Si ¿No? Ese Que parece tener Dercito Se llama Si ¿Ya? Entonces por comparación Digo alfa ¿No? Por acá Entonces Alfa ¿Cuánto vale? Alfa vale Menos 6 Beta vale 3 Y Acá mira Dices Como Teta es mayor a si ¿Sí? Como teta es mayor a si Entonces Teta vendría a ser ¿Cuánto? 1 ¿No? Teta vendría a ser 1 Y ¿Sí? ¿Cuánto vendría a ser? Menos 2 Listo Ya está chicos Ahora si calculamos Lo que me piden Por lo tanto Por lo tanto Dirás Beta Menos alfa Más Teta Menos Si Aquí es igual A ver Beta vale 3 Alfa vale Menos 6 ¿Sí? Teta vale 1 Y si ¿Cuánto vale? Menos 2 Listo A ver Operando ¿Cuánto te queda? 12 ¿No? Y esa vendría a ser La respuesta Al ejercicio Número 19 A ver Ejercicio Número 20 ¿No? Cabe Recordarles Que me deberían Que si Suscriban Y pues Que dejen Sus comentarios Si hay alguna Sugerencia O alguna Recomendación Para poder Mejorar Los próximos videos ¿No? Bueno Ahora continuamos Con el ejercicio Número 20 ¿No? Que es el último De esta práctica Entonces por acá Solución Veamos los datos ¿Ya? Veamos los datos Dice lo siguiente ¿No? Calcule la suma De coeficientes de M Si M Cumple las siguientes Condiciones Entonces a partir De estas condiciones Vamos a construir M ¿Sí? M es igual Dice acá Lo siguiente M es igual Dice 2 es una raíz de simple No me dice en ningún momento Que es mónico Por lo tanto Le coloco Su coeficiente principal Al K Estamos de acuerdo Porque no me dice Que es mónico ¿Ya? Allá Dice que X Perdón 2 es una raíz de simple Como es positivo Entonces acá será X menos 2 Nada más Menos 3 Como es menos 3 Acá pones más 3 ¿No? Más 3 Dice que es una raíz De multiplicidad 2 O sea al cuadrado 4 es una raíz triple Como es positivo Acá va negativo X menos 4 Al cubo ¿No? Porque dice que es una raíz triple Su término independiente Que dice su término independiente A ver a ver Su término independiente Del polinomio M Por lo tanto El polinomio M Es igual a 128 ¿Estamos de acuerdo? Es de grado 6 Mira fíjate Es de grado 6 Efectivamente ¿No? 2 más 3 Más 1 Sería 6 ¿No? Y efectivamente está cumpliendo Esas condiciones ¿No? Ahora no olvidar Que esta expresión Término independiente Es lo mismo Es decir que En este caso M de 0 ¿No? M de M de 0 Igual a que A 128 Ese es dato ¿Ya? Ese es dato chicos Entonces por acá Utilizamos este dato Para calcular Cuanto vale ¿Ya? Entonces por acá Dices M de 0 Ese es término independiente ¿No? M de 0 Es igual Aca Por A ver no Aca por 0 Menos 2 Sería menos 2 0 Más 3 Sería 3 al cuadrado 9 A ver por acá 9 0 X menos 2 Por X menos 2 X más 3 ¿No? X más 3 Al cuadrado Por X menos 4 Al cubo Listo chicos Ahí está Al cubo ¿No? Al cubo Listo chicos Ahora si calculamos Lo que nos están pidiendo Suma de coeficientes Entonces la suma de coeficientes Se calcula de la siguiente manera ¿No? Suma de coeficientes Suma de coeficientes En este caso de M Es lo mismo decir que M de 1 ¿No? Y su cuanto es 1 noveno Donde veas X Pones 1 1 menos 2 Menos 1 ¿Si? 1 más 3 4 al cuadrado 16 1 menos 4 Es menos 3 Al cubo Menos 27 Listo Operas Menos por menos Es más Te va a salir 48 ¿No? Y esa vendría a ser La respuesta Al ejercicio Número 20 Al ejercicio Al ejercicio Número 20 Número 21 Número 21 Gracias por ver el video.